Arriba los pobres del buco Que vienen los esclavos sin pan Viviremos todos unidos Viva la Internacional Probamos todas las trabas Que oprimen al pueblo Cambiemos el mundo de base Hundiendo al imperio burgués Arriba los pobres del buco Y se hacen los pueblos Por la Internacional Arriba los toros En la lucha final Y se hacen los pueblos con valor Por la Internacional Toma salvadores supremos Esclavos mis enseridos Pues nosotros mismos haremos Nuestra propia redención Donde tienen los pueblos El disfrute de su bien Tenemos que ser los obreros Los que guiemos el trébol Good boy El día que el truco alcancemos Ni extravos ni dueños habrá Ni los odios que el mundo envenenar Al punto se extinguirán El hombre es hermano Se hace la desigualdad La tierra será el paraíso Medio de la humanidad Medio de la humanidad Agropemos los toros En la lucha final Y se hacen los pueblos Por la Internacional Agropemos los toros En la lucha final Y se hacen los pueblos con valor Por la Internacional Medio de la humanidad Yo te llevo a las lomas homicidas Donde niños juegan entre balas perdidas Tomas en la noche Ciudad que no descansa Tierra de Colombia Ahora capos de batalla En el más abundante País del mundo En recursos naturales Y hombres sin futuro Y todos sabemos lo que pasa Es que estamos manipulados Por la Casa Blanca No venda su madre Colombia como esclava Mira lo que pasó En Irak No hay confianza Esta guerra no nos puede oprimir Todos los colombianos Hacen ser o morir No hay confianza DRAMLA No hay confianza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!